Y por eso arranco la presentación con esta palabra. La presentación la arranco con la palabra cuestionarse. Porque yo creo que ese es el principio del cambio. O sea, cuando uno realmente se empieza, o mejor dicho, se anima a empezar a hacerse las preguntas correctas, empieza a aperturarse un mundo de alternativas. Si no, uno sigue simplemente una rutina estándar, enfocado en el día a día, enfocado en el fin de semana. Lunes no tan contento, o por lo menos esta era mi experiencia. Lunes no tan contento, martes no tan contento, miércoles no tan contento, jueves, ya era otra cosa. Viernes, el mejor día de la semana. Sábado, espectacular. Domingo al mediodía ya no tan contento. O sea, la visión siempre iba hasta el jueves. Siempre iba hasta el jueves. Entonces yo creo que hasta ese momento nunca me había animado a preguntarme por qué yo estaba haciendo lo que hacía. Por qué yo había elegido ingeniería. Por qué yo había elegido y estaba eligiendo todos los días ir al ministerio a trabajar. Más allá de esos beneficios. Por qué nunca me había animado a preguntarme, capaz que sí, pero justo se cruzaba el control remoto y automáticamente se encendía esa pantalla que te apaga un poco. Esas cuestiones que dan un poco de miedo, porque como no nos enseñan otras alternativas, creemos que es lo que nos tocó. Entonces yo creo que animarse a cuestionar por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Cómo me veo de acá 10 años? ¿Cómo me veo de acá 15 años? ¿Realmente me veo viviendo como vivo? Porque miren, yo en ese momento me sentía bien, sentía que estaba bien. Y hoy me miro a la distancia, con 24 o 25 años, y realmente estaba bien. Ahora, no estaba como quería. No estaba como quería. Yo me acordaba con 15, 16 años soñando viajar en el mundo y no lo estaba cumpliendo. Y cuando me veía 5, 15, 20 años adelante, simplemente tenía, ¿no? Hacía falta mirar a mis compañeros como referencia. Tampoco lo estaba cumpliendo. Yo veía que no me estaba acercando a darle a mi familia, desde donde estaba parado, el estilo de vida que yo pretendía. La ayuda que yo pretendía. Me daba cuenta que no comía lo que quería, no comía donde quería, no me vestía como quería, sino como podía. Y creo que esas cuestiones fueron las que a mí me llevaron a buscar una alternativa. Por lo menos, desde el inconsciente, por lo menos, estando atento a las distintas oportunidades. Cuando a mí me empieza a suceder todo eso, como les dije, 24, 25 años, caí en la conclusión en ese momento de que más allá de si el resultado que tenía, y esto se lo transmito también, más allá del resultado que tenés, si te gusta o no te gusta, eso ya es una cuestión de análisis personal, todos los resultados que cada uno estamos cosechando son consecuencia de decisiones que fuimos tomando, conscientes o tal vez micro decisiones. O sea, decisiones que en el momento parecían imperceptibles, pero proyectadas en el tiempo, nos llevan a estar viviendo dentro de un resultado que no queremos, que no nos gusta. Que no nos gusta. Por eso arranco la presentación con la palabra cuestionarse. Hoy, la intención de mi participación es invitarlos a cuestionarse. Invitarlos a cuestionarse. En esa cuestión y en ese proceso, me di cuenta que absolutamente todo en la vida son procesos. Y la construcción del resultado también sigue en procesos. Miren, cuando entendí esto, y por eso se los voy a regalar, cuando entendí esto, realmente me sentí más poderoso. Cuando entendí esto, realmente sentí que agarraba el control de mis resultados. En las diferentes áreas. Acá venimos a hablar de negocios, venimos a hablar de emprendimiento, pero esto se extrapola a cualquier área. Miren, este es el proceso de la construcción del resultado. Absolutamente todos los resultados que construimos, están anticipados por este proceso. Las creencias son la fuente desde donde se generan nuestros pensamientos. No sé si alguien lo había visto alguna vez. Yo hasta ese momento nunca. Yo no sabía por qué actuaba como actuaba. No sabía por qué pensaba lo que pensaba. Pero a partir de entender esto, me empezaron a caer fichas. Ah, claro, por eso elegí estudiar. Ah, claro, por eso. Ah, claro. Nuestra mente, cuando nosotros nacemos, es una hoja en blanco. No nacemos con un chip ni de idioma, ni de religión, ni de entorno social. Nosotros nacemos en blanco. De hecho, si nosotros nacemos en Argentina y al año nos vamos a vivir a Inglaterra, no hablamos español, no hablamos castellano, ¿verdad? Hablamos inglés, por más que hayamos nacido en un país que se habla castellano. No creo que ese es el ejemplo más gráfico de que realmente nacemos con la mente en blanco. Ahora, a medida que vamos avanzando en el proceso de vida de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros maestros, de nuestros amigos, de nuestro círculo más íntimo, empezamos a llenar esa hoja en blanco. Esa información que nosotros vamos recolectando, consciente o inconscientemente, porque claramente a los tres años no tenemos un filtro de qué nos sirve o qué no nos sirve. Absolutamente todo se va agravando y ese paquete de información se transforman en nuestras creencias que son la fuente desde donde se generan nuestros pensamientos. De los pensamientos surgen nuestras decisiones. Esas decisiones se transforman en acciones y esas acciones se manifiestan en resultados. Y acá viene donde yo me empecé a sentir poderoso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si empezaba a liderar mis decisiones, empezaba a tener control sobre mis resultados. Si yo empezaba a monitorear mis pensamientos, empezaba o aumentaba el control sobre mis decisiones y eso hacía que yo tenga mayor control sobre mis resultados. De la otra manera, siempre era esclavo de mis circunstancias. De la otra manera, era un cassette donde todo el tiempo repetía por qué no. De la otra manera, todo el tiempo estaba pregonando historias de por qué siempre iba a vivir como estaba viviendo, aunque me haya dado cuenta de que estaba incómodo, de que realmente no lo elegía. Es decir, o uno entiende esto y empieza a tomar control sobre sus decisiones o es esclavo de las circunstancias. Entonces, porque está claro que para generar resultados valiosos hay que estar dispuesto a tomar decisiones de valor. Y creo que la primera decisión de valor que uno tiene que tomar, y lo fue así en mi experiencia, es la decisión del cambio. Es la decisión de realmente predisponerse y canalizar la fuerza de voluntad al cambio. Porque lo escuchaba a Marian recién y hablaba de las resistencias. Como todo proceso nuevo que uno inicia, lo primero que surgen son las resistencias. Y si no hay fuerza de voluntad, otra vez esclavo de las circunstancias. Otra vez la historia del por qué no pudiste. Entonces, es importante ser consciente de esto. Para mí lo fue. Para mí lo fue. Yo lo primero que hice, y se los dejo como recomendación, fue empezar a hacerme cargo de los resultados. Cuestionarme me llevó a darme cuenta de dónde yo estaba parado. A darme cuenta que el resultado que me incomodaba, yo lo había construido. Y si yo lo había construido, podía destruirlo y construir otro resultado. Hoy no importa de dónde arrancás. Si para vos sí importa, estás siendo esclavo de tus circunstancias. Hoy no importa de dónde arrancás. Hoy importa qué estás dispuesto a hacer para generar ese cambio. ¿Qué estás dispuesto a hacer para generar ese cambio? Lo primero que yo empecé a generarme fue como les dije. O sea, empecé a canalizar bien la fuerza de voluntad. Puse la fuerza de voluntad enfocada al cambio de decisiones, a monitorear mis pensamientos, a pensar y a observar si la mayor cantidad de mis decisiones, la mayor cantidad de mis pensamientos, se parecían más a las personas que estaban donde yo quería o se parecían más a las personas que estaban como yo. Claramente, un gran empuje en todo ese proceso es la información. Que no solamente te ayuda a combatir el proceso desde la toma de decisiones, sino que te ayuda a borrar y a reescribir la hoja en blanco. Uno empieza a generar un paquete de creencias nuevo, empoderante, de abundancia. Y no estoy hablando solamente de abundancia material, porque como dice la frase, para cambiar lo visible primero hay que cambiar lo invisible. Estoy hablando de pensamientos de abundancia intangibles. El no puedo es un pensamiento de escasez, no de abundancia. El puedo es un pensamiento empoderante, de abundancia. El no voy a llegar o hasta acá llegué o es lo que me tocó, que es un pensamiento de escasez o de abundancia. De escasez. Entonces es importante en ese proceso acompañarlo con información. En el área financiera o en el estilo de vida, a mí me llega un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, de la autoridad de Robert Kiyosaki. Hasta ese momento jamás había leído un libro en mi vida, salvo lo que me daban en la facu, que era resumen de resumen de resumen de resumen, solo para probar. Porque realmente no me gustaba. Lo único que quería era terminar esa etapa. No lo disfrutaba. Ojo, no digo que esté mal, simplemente yo no lo quería para mí. Lo quería más mi mamá para mí que yo para mí. Entonces este cuadrante, este libro a mí, me hizo tomar buenas decisiones. ¿Lo conocen al libro? ¿Quién lo conoce? Bueno, bien, 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 bien. Para el que no lo conoce, se lo recomiendo y se lo voy a expoliar un poquitito. En este libro, lo que se plasma son las diferentes formas que tienen las personas de generar ingresos. A nivel mundial, por supuesto, ¿no? Entonces el autor, en este caso, lo divide en cuatro cuadrantes y a su vez lo que resalta son dos cuadrantes. El cuadrante izquierdo, donde se encuentran la E y la A, empleados y autoempleados. Y el cuadrante derecho, donde se encuentran los dueños de negocios y los inversionistas. Más allá de la actividad, a mí lo que me sorprendió fueron las características, los detalles. Y sobre todo, que nunca nadie me lo había explicado. Dice que las personas del cuadrante izquierdo, los empleados y los autoempleados, invierten esfuerzo, tiempo y conocimiento durante largos periodos de su vida a cambio de dinero. Pero, ¿todos se pudieron posicionar en el cuadrante? ¿Saben dónde están parados? ¿Sí? ¿Sí? A mí eso me hizo un clic. Sobre todo, cuando continuando con la información, el autor dice que las personas del cuadrante derecho invierten tiempo, energía y conocimiento intensamente en cortos periodos de tiempo para crear flujos de dinero. Lo que le proporciona, no solamente solucionar la parte financiera, sino tener tiempo. Y cuando yo me ponía a ver, las personas que desarrollaban su vida, su estilo de vida en el cuadrante derecho, se acercaba infinitamente más a lo que yo pretendía para mí, que las personas que estaban del cuadrante de izquierdo. Ojo, y de corazón lo digo, no quiero herir ninguna susceptibilidad, porque ninguna es mejor que la otra. Simplemente son diferentes. Yo claramente, cuando empiezo a leer el libro, me doy cuenta cuál era mi punto A. Y me di cuenta que a pesar de que yo estaba terminando con la carrera y que yo podía hacer carrera en el ministerio y podía crecer financieramente, siempre iba a estar del mismo lado del cuadrante. Porque, ojo, muchas veces las personas piensan solamente en términos financieros. Y dentro del cuadrante izquierdo hay gente que puede ganar mucho dinero, pero nunca van a ser libres financieramente. Nunca van a tener tiempo y dinero. Entonces, yo creo que lo primero que me plantea esta información es de qué lado del cuadrante quiero estar. Los objetivos que yo tenía para mí, las expectativas que yo tenía para mi vida, estaban del cuadrante derecho. Una vez que yo supe dónde estaba, supe para dónde quería ir, me puse a analizar los vehículos. Me di cuenta que los dueños de negocio necesitaban estructuras para que funcione como un sistema de flujos continuos. Necesitaba una infraestructura con más de 500 empleados. Necesitaba que me nazca una idea como Instagram. Claramente no era una opción. Necesitaba ser dueño de una franquicia. O si quería iniciar como inversionista, necesitaba un gran capital. Y yo ni siquiera vivía donde quería.